Música Representada en nuestro país por el grupo Mobilit, la marca japonesa Isuzu en su división de vehículos livianos ahora se vende oficialmente en Colombia y el primer modelo en comercializarse es la famosa y exitosa Isuzu Pickup Truck esta camioneta doble cabina con platón, al igual que otros modelos de su segmento, llega importada directamente de Tailandia y se caracteriza por ofrecer un motor turbodiesel Euro 6, el cual no necesita AdBlue o Urea Automotriz Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy con ustedes la nueva Isuzu Pickup Truck una camioneta que está disponible en 7 versiones diferentes, todas con el motor 3.0 litros turbodiesel el cual desarrolla 188 caballos de potencia y 450 Nm de torque acoplados a cajas mecánicas o automáticas de 6 velocidades y con opciones de tracción 4x2 y 4x4 Música Isuzu es una marca muy reconocida a nivel global gracias a la confiabilidad y durabilidad de sus productos y esta nueva Pickup Truck no es la excepción, un modelo cuyo diseño y esquema motor transmite la robustez que se espera en un vehículo de trabajo ahora hay que destacar que esta camioneta que veremos hoy es la más reciente evolución del modelo que se conoce como Isuzu D-Max en otros mercados y esta versión se denomina Adventure Plus, que es la más equipada de todas las que se venden en Colombia en el frente como pueden ver ofrece un diseño diferente al que hemos visto en otras camionetas la verdad es que se ve muy agresivo e imponente en donde se destaca la gran parrilla y estas dos barras que en este caso cuentan con un acabado cromado y el emblema grande de Isuzu en la parte superior además noten que en las líneas se entrelazan con el capó y con las luces otro detalle es que los faros son trapezoidales y las luces DRL o luces día son en LED además los faros principales en esta versión son de proyección BLED con sistema de nivelación automática más abajo están las exploradoras en LED en esta versión junto a las luces direccionales y el parachoques es prácticamente todo el mismo color de la carrocería y además cuenta con un elemento de protección en la parte inferior lateralmente la Isuzu Pickup Track cuenta con las formas y proporciones típicas de una camioneta doble cabina con platón del segmento medio o de una tonelada pero esta se destaca por varios detalles como por ejemplo los espejos cromados con direccionales lo mismo que las manijas esta versión Adventure Plus cuenta con barras de techo además de los estribos para facilitar el acceso al vehículo pero lo que son los pasos de rueda o estos ensanchadores lo mismo que este porta bicicletas esos son accesorios que se venden por separado y para esta versión la marca japonesa la equipó con unos rines de aluminio de 18 pulgadas en este color gris oscuro que es opcional los cuales calzan unas llantas en medidas 265-60 R18 esto configura una altura libre con respecto al piso de 24 centímetros así como unos ángulos perfectos para un buen desempeño off-road de 30,5 grados de entrada y 24,2 grados de salida y para que tengan en cuenta la capacidad de vadeo es de 80 centímetros pasando a la parte posterior el diseño de los stops en esta versión son en LED muy bonitos son diferentes lo mismo que el tercer stop que también es en LED que está en la parte superior de la cabina y cuenta con detalles cromados como la manija ahí está la cámara de reversa además de este escalón para facilitar el acceso al platón cuando está cerrado este tiro de arrastre se vende como un accesorio y miren este sticker grande de Isuzu en la compuerta atrás ahora al momento de abrir el platón pues no cuenta con un dispositivo para alivianar su peso pero me gustó que cuenta con este protector o bedliner en esta versión además cuenta con ganchos para sujetar la carga dependiendo de la versión puede cargar hasta 960 kilos y como buen vehículo de trabajo es capaz de arrastrar casi 3 toneladas también es importante recordar que la Pickup Track viene de serie con varios protectores bajo la carrocería con el fin de evitar daños en componentes vitales como el cárter, el motor o la transmisión todo esto pues cuando se rueda en terrenos accidentados en cuanto a las dimensiones esta Isuzu Pickup Track mide 5,27 metros de largo 1,87 metros de ancho y entre 1,78 y 1,81 metros de alto ya que esta versión cuenta con rieles de techo como les mostré anteriormente la distancia entre jeces es de 3,125 milímetros lo que hace que estas dimensiones sean similares a sus principales rivales como la Mitsubishi L200 la Toyota Hilux, la Nissan Frontier la Renault Alaskan o la Chevrolet Colorado como por dar algunos ejemplos no sobra recordar que la carrocería va montada sobre un robusto chasis independiente y la llanta de repuesto va ubicada en la parte de atrás por fuera del platón por dentro la Isuzu Pickup Track cuenta con una cabina sencilla pero muy funcional todos los botones y mandos están cerca recuerden que esto es un vehículo enfocado principalmente al trabajo y como pueden ver casi todo el interior del carro es en color negro a excepción del techo que es claro y eso pues le da amplitud a la cabina además me gustó mucho la calidad de los materiales y acabados miren esta parte superior por ejemplo es en plástico blando con costuras que la verdad pues es muy bonito se nota la buena calidad de fabricación la textura también pues muy suave al tacto además de esta pieza en color gris que le da pues una sensación de elegancia a esta versión y por supuesto pues llama la atención la gran pantalla digital que es original de fábrica y cuatro guanteras miren una en la parte superior esta que está en el tablero está dividida realmente son dos y la que sirve de apoyabrazos donde podemos guardar muchas cosas además cuenta con dos portabotellas en los costados uno de este lado y otro del lado del copiloto y como es usual en este tipo de vehículos la posición de manejo es elevada y ofrece pues muy buen confort para conducirlo además me gustó mucho también el volante que es forrado en cuero la verdad es que se nota el buen tacto por supuesto lo podemos ajustar tanto en altura como en profundidad y cuenta con botones para gestionar el volumen o cambiar una emisora o una canción de este lado además de contestar una llamada y del lado derecho están todos los botones para gestionar el control de crucero que es con limitador además es adaptativo es una ayuda a la conducción y estos botones de abajo que es para gestionar el computador de abordo y precisamente frente al conductor el clúster de instrumentos combina relojes análogos para las revoluciones y el velocímetro y esta versión Adventure Plus además trae un computador de abordo de 7 pulgadas una pantalla TFT que proyecta todos los datos relacionados con la conducción o el funcionamiento de varias asistencias a la conducción volviendo al tablero aquí se destaca la pantalla que en esta versión es de 9 pulgadas y además cuenta con conectividad con Apple CarPlay de forma inalámbrica no necesitamos cable para el CarPlay para el Android Auto sí me gustó es que los gráficos y los colores son de muy buena definición los contrastes también se ven muy bien y aquí también podemos ver la cámara reversa que cuenta con sensores de parqueo adelante y atrás además miren tiene la función de botones de acceso rápido en la parte de abajo justo debajo están los botones tipo tecla para gestionar todo el aire acondicionado que es automático de dos zonas eso quiere decir que yo puedo tener una temperatura diferente de mi lado y otra distinta del lado del acompañante en este lugar está el botón de encendido y aquí se encuentra la perilla para gestionar todo el sistema de 4x4 que más adelante les voy a explicar aquí están los puertos USB y auxiliar y una toma de 12 voltios además como pueden ver aquí yo puedo poner el celular la billetera algunas cosas la palanca de cambios está forrada en cuero muy bonita muy estilizada y toda esta pieza es en piano black o en negro brillante que la verdad también se ve muy bonita pero hay que cuidarla porque se raya o se ensucia muy fácilmente en este lugar está el botón para activar el control de descenso que más adelante les voy a explicar y de este lado el botón para activar o desactivar los sensores de parqueo todas las versiones vienen con freno de parqueo manual no es electrónico en este lugar hay espacio para llevar dos botellas que se suma a todos los espacios que ya les he mostrado lo mismo que la guantera y me gustó que esta versión viene con cojinería forrada en cuero muy bonita que la verdad pues da una posición muy confortable para manejar este auto además hay un detalle es que la silla del pasajero es de ajuste manual y la del conductor es de ajuste eléctrico y a todo esto que les he mostrado se suma la consola del techo que incluye portagafas el sistema de sonido cuenta con seis parlantes que la verdad suena muy muy bien para su categoría me gustó mucho la llave es inteligente y cuenta con encendido remoto esta versión Adventure Plus cuenta también con sensor de luz y lluvia los espejos son eléctricos además son abatibles eléctricamente los vidrios también son eléctricos y el del conductor tiene la función de un toque con sistema de anti atrapamiento y pasando la parte de atrás este espacio es similar al de otras pickups de su categoría pero cuenta con detalles muy prácticos como por ejemplo miren la banca yo la puedo doblar está dividida en proporción 40-60 para poder llevar personas y mascotas o objetos que no dañen la cojinería además yo también puedo bajar el espaldar para que sea más práctico este espacio además cuenta con esta manija para poder acceder al interior y ya aquí en el interior voy a cerrar miren mi posición de manejo miren la buena distancia que tengo en las rodillas en los pies y en la cabeza que me hizo falta que no trae rejillas de aire acondicionado pero cuenta con una toma o un puerto USB tipo A estos espacios para llevar algunas cosas miren el túnel de la transmisión no es muy alto así que la persona acá en la mitad pues no va muy incómoda además cuenta con este gancho para sujetar o colgar algunas cosas ahí y cuenta con un muy buen apoyador con otros dos espacios para llevar botellas y con respecto al equipamiento en seguridad esta versión cuenta con 7 airbags sistema de frenos ABS con EBD anclajes ISOFIX para ajustar las sillas de los bebés o niños controles de estabilidad y tracción y asistente arranque en pendientes entre lo más destacado para completar cuenta con algunas asistencias avanzadas a la conducción como las luces altas automáticas el frenado autónomo de emergencia la alerta de colisión frontal y el asistente de giro vale la pena destacar que esta Isuzu logró 5 estrellas en las pruebas efectuadas por euro por euro pasando a hablar de su motor Isuzu es una marca reconocida a nivel mundial por la calidad de sus motores y en el caso de esta pick-up track monta un motor de 3.0 litros diésel de 4 cilindros con sistema common rail y turbo de geometría variable el cual desarrolla 188 caballos de potencia a 3.600 revoluciones por minuto y un torque de 450 newton metro entre 1.600 y 2.600 revoluciones por minuto cifras que están dentro del promedio de la categoría ahora aquí viene un punto clave de este motor y es que cumple con la exigente normativa de emisiones de gases euro 6 pero lo importante es que la tecnología de Isuzu desarrollada en este modelo hace que no requiera urea automotriz o ad blue y de acuerdo a la versión recuerden que hay diferentes opciones en Colombia se podrá optar por una transmisión mecánica de 6 velocidades o una automática también de 6 velocidades como esta que tuve a prueba además la marca ha configurado una opción de tracción 4x2 pero la mayoría de versiones cuentan con sistema de tracción 4x4 conectable con bajo esta es una configuración clásica sin tanta electrónica con un eje rígido trasero pensada para soportar el trabajo fuerte y ofrecer la mayor confiabilidad y durabilidad con el paso del tiempo ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño yo sé que a ustedes les gusta ver la aceleración así lo pongo en drive voy a fondo 1600 como pueden ver despega con fuerza recuerden que el torque se activa desde las 1600 revoluciones y ahí ya estamos en 100 km por hora de hecho me pito la verdad es que empuja muy 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 bien la marca no especifica cuánto hace de 0 a 100 ni cuánto es la velocidad máxima de cuántos km por hora pero la verdad es que ofrece un muy buen torque ofrece una muy buena aceleración ahora hay detalles interesantes como por ejemplo podemos tener una conducción manual simplemente deslizando la palanca hacia la derecha ahí yo puedo por ejemplo bajar el cambio listo reducirlo cuarta tercera miren que ahí se siente ya el cambio en fin o simplemente pues manejarla automáticamente como pueden ver cuenta con varias ayudas a la conducción una de ellas es mantenimiento en el carril por eso es que pita la otra es la alerta de colisión frontal que ya se les mencioné anteriormente lo mismo que el control de velocidad crucero con limitador además es adaptativo me gustó muchísimo porque se activa muy fácilmente recuerden que esta función cuando la activamos mantiene la velocidad y la distancia del vehículo que va enfrente entonces es muy fácil de funcionar simplemente desde estos botones en general me gustó mucho la suspensión aunque en este momento pues no llevo carga la verdad es que se siente muy suave no es tan brincona ofrece un balance entre confort y rudeza por decirlo así obviamente este tipo de autos se comportan mucho mejor cuando vamos con la carga recuerden que este auto pues puede llevar casi una tonelada eso dependiendo de la versión y que esta camioneta pues pesa casi un poco más de dos toneladas también entonces hay que tener en cuenta que es un auto que está enfocado principalmente al trabajo y esta versión que estoy probando pues cuenta con el sistema de tracción 4x4 que es muy fácil de funcionar es muy sencillo generalmente cuando estamos conduciendo este auto en ciudad o en carretera lo tenemos en 2H eso quiere decir que tenemos tracción solo en las ruedas traseras pero si queremos tener tracción en las cuatro ruedas y pasarlo al 4H esta acción la podemos hacer hasta unos 100 km por hora aproximadamente ahí ya tengo tracción en las cuatro ruedas de hecho se activa o se prende un pequeño botón verde en la pantalla ahí tengo tracción en las cuatro ruedas pero si ya quiero activar el bajo o la caja reductora esa acción si debo parar completamente poner el auto en neutro hundir la perilla y pasarlo a 4L ahí lo que vamos a hacer es que vamos a tener la fuerza multiplicada por 4 vamos a tener mayor potencia se van a desactivar el control de tracción en fin otras funciones para poder salir de un atasco o salir de una situación pues mucho más compleja y para devolver esa acción debo hacer lo mismo parar poner el auto en neutro y activar la perilla pasarla al 4H eso simplemente es todo ahora ahí está en 4H voy a volver a 2H y ya nuevamente estoy en autopista ahora esta versión cuenta con control de descenso que es este pequeño botón que está acá este yo lo recomiendo que lo usen cuando estén en un descenso muy pronunciado lo que va a hacer es que va a censar el peso que lleva el auto junto con el descenso o la bajada como tal y nosotros nos concentramos solo en el volante entonces así vamos a tener digamos un descenso pues mucho más seguro y controlado y con respecto al consumo de combustible pues recuerden que este es una camioneta turbodiesel de 3.0 litros ahí vengo en carretera y me está haciendo más o menos unos 10 kilómetros por litro eso es aproximadamente unos 38 kilómetros por galón eso quiere decir que en ciudad más o menos dependiendo del manejo puede estar entre 34-38 kilómetros por galón y en carretera dependiendo obviamente también del manejo pues podemos subir a 40-44-46 kilómetros por galón pero todo eso recuerden que eso va a depender mucho del manejo de cada persona el peso que llevemos en el auto las mismas circunstancias del terreno en fin ahora cuando salimos fuera del asfalto pues es donde mejor salen a relucir las cualidades de esta Isuzu Pickup Track pues la verdad se conduce con mucha suavidad en terrenos destapados y aquí es donde los controles de estabilidad y tracción pues intervienen solo lo necesario para una conducción pues mucho más segura en general pues es una Pickup 4x4 muy sencilla de manejar como les conté anteriormente seguramente muchos van a apreciar este tipo de mecánica y tal vez los que buscan una experiencia pues off-road pura en un vehículo de trabajo pues muy confiable como les conté también anteriormente recuerden que cuenta con frenos de disco adelante y tambor atrás la suspensión es independiente adelante con barra estabilizadora y amortiguadores y atrás es de muelle con amortiguadores con respecto a la garantía Movilit el importador oficial en Colombia ofrece una garantía de 3 años o 100 mil kilómetros lo que primero ocurre y sugiere o recomienda llevar a revisión esta camioneta cada 5 mil kilómetros recomienda hacer un mantenimiento cada 5 mil kilómetros además y un punto muy clave es que esta camioneta no necesita UREA automotriz o ADBLUE teniendo en cuenta pues que es un motor turbodiesel que cumple con la exigente norma de emisiones de gases Euro 6 después de poner a prueba la nueva Isuzu Pickup Track no cabe duda que es un excelente producto un modelo que la marca japonesa ha cautivado una muy buena fama a través de los años gracias a sus predecesoras una camioneta doble cabina con platón que se convierte en una interesante alternativa en el competido segmento de las pickups medianas en nuestro país el precio de esta y de las demás versiones lo encontrarán en la descripción del video ¿qué les parece? ¿les gustó la nueva Isuzu Pickup Track? como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Gracias!